hola bienvenidos una vez más al canal de sentir y no sufrir ansiedad en el vídeo de quería decirte que la ansiedad no es una enfermedad en mi primer vídeo de qué es y qué no es la ansiedad te decía esto pero quiero volver a recalcarlo quiero volver digamos a los cimientos a los cimientos de lo que es este canal porque he visto comentarios de gente no que sentía unos síntomas y se asustaba mucho pensando que estaba enfermo o que algo andaba mal en su cuerpo bueno pues en primer lugar quiero decirte eso que la ansiedad no es una enfermedad y si no es una enfermedad eso significa que no estás enfermo ni tampoco estás como roto o defectuoso o pasa algo mal contigo la verdad es que eres un ser humano capaz competente que puede desarrollar las habilidades necesarias para superar la ansiedad para encontrar ese coraje que necesitas y avanzar en la dirección correcta y es que muchos otros como tú o yo al principio pues a veces nos sentimos desesperanzados cuando sentimos estos primeros síntomas de ansiedad pero y estábamos confundidos estábamos perdidos y qué hicimos pues creernos que teníamos una enfermedad una enfermedad física y que algo en definitiva no andaba mal con nosotros esto seguramente tuvo lugar a raíz de tu primer ataque de pánico como yo no que sentiste unas sensaciones muy agudas sean las palpitaciones las taquicardias el mareo la sudoración te asustaste porque no entendías qué estaba pasando ni por qué te estaba pasando eso nos pasó a todos no en ese primer ataque de pánico la ansiedad la sentíamos en el cuerpo no en el cuerpo con esas sensaciones físicas luego es normal pensar que estamos enfermos y que tenemos un problema físico con lo cual parece lógico no que abordemos esta situación desde el plano físico pero en realidad esto no es así aunque como te digo es normal ese primer enfoque pensar que hay algo físico que tenemos una enfermedad o algo mal en nosotros evidentemente yo siempre te digo que primero vayas al médico y descartes cualquier cosa de naturaleza biológica una vez descartado eso pues ya sabemos que esa ansiedad y es ahí de donde yo parto y desde donde este canal parte entonces pues ya te digo sientes esas sensaciones en tu cuerpo te asustas y vas a google al doctor google como llaman que es lo que hemos hecho todos y lo peor que podríamos hacer pones en google porque siento este síntoma porque me siento tan mareado porque siento que mi estómago pues está revuelto que mi corazón se acelera y google nos va a dar siempre el peor escenario nos va a decir que es lo peor de lo peor la mayor catástrofe y se convierte al final más google en un enemigo no que un recurso para obtener una información veraz sobre nuestro problema además seguimos buscando no en youtube y buscamos vídeos sobre cómo sanar la ansiedad como cómo librarnos de esta qué suplementos qué programas podemos seguir en fin buscamos mil y unas soluciones para evitar no sentir aquello que ya estamos sintiendo entonces muchas veces en vez de buscar soluciones información real lo que hacemos es pasar más tiempo en internet googleándolo e intentando averiguar cómo escapar de todo eso al final nuestro mundo se hace más pequeño y nos sentimos más ansiosos todavía y francamente aterrorizados convencidos de que estamos enfermos de que estamos rotos de que estamos defectuosos y que de verdad sucede algo malo en nosotros la verdad es que cuanto más buscamos en google yo también más historias de terror terribles escuchábamos hay un ciclo infinito de dolencias y de síntomas y de historias de fracaso y de desesperanza y si incluso entras en foros gente que habla de síntomas contándome lo desalentadora y lo triste que se siente esto que estás sintiendo así que en ese marco es normal que te sientas asustado confundido y desesperanzado no yo quiero enseñarte con este canal que es muy importante que te nutras de información correcta y que respondas a la ansiedad de la forma correcta porque muchas veces es eso simplemente que no sabemos cómo afrontar eso que estamos sintiendo y nos dejamos llevar ya te digo por foros por catastrofismos por gente que sigue hablando de esos síntomas y está en una situación de desesperanza pero no importa lo que leas en esos foros o googlees perdón en internet la ansiedad no es una enfermedad ni estás enfermo por mucho que lo hayan dicho no eres víctima de ninguna enfermedad porque no lo eres una enfermedad es el término que se utiliza cuando procesos biológicos que escapan a nuestro control provocan cambios perjudiciales o alteraciones en el funcionamiento de nuestro organismo en algún nivel por ejemplo una enfermedad pues podría ser el Alzheimer o incluso un resfriado no una gripe sería una enfermedad bien ahora que hemos dejado eso claro realmente la ansiedad es una enfermedad pues no la ansiedad no es una enfermedad es un estado de sensibilización de que nuestro sistema nervioso se ha sensibilizado ante unas determinadas sensaciones o síntomas que son incómodas pero no son peligrosas lo que pasa es que nosotros las hemos interpretado así siempre te digo que la ansiedad es una emoción bueno más bien la ansiedad es un estado no el miedo sería una emoción que lo acompaña por eso la ansiedad y el miedo son primos hermanos que le hemos tenido siempre desde la prehistoria y gracias a ella estamos aquí somos hijos de ansioso nuestros abuelos padres y bisabuelos y tatarabuelos y mucho más allá eran ansiosos y gracias a que tenían esa ansiedad pues no fueron comida no de depredadores y su descendencia llegó a nuestros días con lo cual la ansiedad ha tenido esa función de supervivencia y salvar nuestra vida con lo cual esos síntomas de la ansiedad son normales si tu corazón late rápidamente es normal es un síntoma de la ansiedad si te sientes mareado también es normal es un síntoma de la ansiedad si te sientes tembloroso débil con esa visión de túnel también es normal es un síntoma de la ansiedad si sientes un nudo en el estómago es normal es un síntoma de la ansiedad si sientes que te falta el aire hiperventilas es normal es un síntoma de la ansiedad si sientes que quieres huir correr escapar es normal es un síntoma de la ansiedad qué quiero decir con esto que son síntomas de la ansiedad normales que son sensaciones que sentimos cuando estamos ansiosos y es esperable de hecho es lo que tiene que ser es como nuestro cuerpo funciona es esperable que el cuerpo humano responda de esta manera no cuando hay una amenaza el problema es que en trastorno de ansiedad esa amenaza real no existe es una amenaza percibida y esos síntomas se detonan a veces cuando ya te digo no hay un contexto claro tú no identificas un contexto claro una situación y sientes esos síntomas como aterradores como perturbadores estás convencido de que tú sientes lo peor que los sientes más intensos que los demás y sientes que hay algo mal en ti que tú que te sientes enfermo pero como siempre te digo en este canal no son las sensaciones y los pensamientos el problema el problema es cómo respondes a esos pensamientos y esas sensaciones claro tú los sientes muy reales los sientes esas sensaciones en el cuerpo no eso eso no te lo voy a negar es una sensación muy incómoda pero la clave está en cómo reacciones y respondes ante ellos aunque las sensaciones ya te digo son muy reales que esto no te lo niego son reales para ti lo que no son es peligrosas si recuerdas el ciclo del pánico que te decía en este primer vídeo teníamos esas sensaciones internas ya te digo que hay un montón miles de sensaciones de la ansiedad y nosotros lo que hacíamos es que las malinterpretamos y catastrofizábamos y debido a ese error de malinterpretación o catastrofización disparamos esa ansiedad ese mecanismo de respuesta de lucha huida que a su vez provocaba más síntomas más miedo y nos quedamos ahí atrapados en ese ciclo o bucle del pánico pero bueno tú me dirás si la ansiedad no es una enfermedad algo va mal en mí porque yo lo siento de una forma muy intensa obviamente hay algo mal pero lo que es ese algo mal es tu interpretación de esas sensaciones en primer lugar está esas sensaciones y luego está esas interpretaciones que hacemos de esas sensaciones ahí es donde está realmente el problema las sensaciones no los síntomas de la ansiedad no son hechos fisiológicos normales de un cuerpo humano sano que es como está diseñado nuestro cuerpo para responder porque nuestro cuerpo ante una amenaza ya te digo real o percibida pues entra en este estado de ansiedad y desarrolla esas sensaciones el problema ya te digo es cuando se activa en el momento equivocado y ahí es cuando tú interpretas oye pues ahora me debe estar pasando algo realmente grave porque si no hay una amenaza actual si no hay nada en mi entorno me debo estar volviendo loco o estar muy enfermo o algo me está pasando realmente en realidad ya te digo esto es un error de interpretación o malinterpretación si quieres decirlo así pues es un error o un fallo de diseño un desajuste de ese mecanismo natural de supervivencia ahora bien aunque esto ya te digo sea un fallo un error de malinterpretación y catastroficación de unos síntomas sigue sin ser una enfermedad no estás enfermo ni le pasa nada malo a tu cerebro el cerebro de una persona con ansiedad no es distinto del de una persona sin ansiedad ni tampoco es un desbalance químico en el cerebro no tú eres más que esos neurotransmisores químicos en el cerebro el problema es siempre lo que hiciste cuando esas sensaciones o esos síntomas aparecieron el problema aparece después no en los síntomas y las sensaciones es que te asustaste tanto sentiste tanto miedo que no querías volver a experimentarlo empezaste a usar esos comportamientos de evitación esos comportamientos de seguridad y querías evitarlo a toda costa al final ese mecanismo de protección de tu vida se volvió en contra tuya porque tú así se lo estabas indicando y lo que debía ser una ansiedad sana y saludable parece que se convirtió en nuestro enemigo empezamos a temer al miedo empezamos a temer al propio miedo a que ese miedo volviera a aparecer y empezamos a vivir en máxima alerta temiendo que cualquier pequeño estímulo pueda desatarnos otra vez la ansiedad así que aprendimos a tener miedo del miedo y vivir en ese estado constante de preocupación ante cuando será la próxima vez que tenga ansiedad y eso me genera más tensión y más miedo hemos creado al final un monstruo de la ansiedad donde no había nada y esto quiero que también pues lo tengas un poquito en cuenta que aprendimos unas lecciones incorrectas un modo de responder de forma incorrecta y que perpetuamos ese estado de ansiedad por los hábitos y lo que hacíamos pero no hay nada orgánico ni malo en ti pensar que estás enfermo también fíjate que te pone en una situación pasiva como que estás buscando la solución fuera y no dentro de ti cuando la solución de la ansiedad siempre está dentro de ti dentro de ti está la cura y es donde tienes que hacer el trabajo contigo si estás esperando que alguien de fuera venga y te lo solucione pues podrás esperar sentado mucho tiempo se trata más bien de desaprender y de corregir ni estás enfermo ni tienes problemas de salud si tú ya te has revisado con el médico y te ha dicho que esa ansiedad simplemente hay unas ciertas errores de interpretación de esos síntomas que tienes que aprender a corregir eso es todo no esto se hace mediante la exposición y todo lo que yo te enseño en este canal porque de verdad que si sigues creyendo que estás enfermo vas a pensar que no tienes solución vas a poner la cura de tu ansiedad fuera y no vas a hacer ese trabajo vas a perder esa esperanza que debes de tener yo eso es lo que intento aquí con este canal dándote mi testimonio decirte que la ansiedad es ese estado de sensibilización en el que hemos caído por este ciclo de pánico pero que es posible salir de ella no te sientas débil ni eres enfermo ni inválido para la vida tienes todo lo que se necesita para salir de la ansiedad de verdad que hemos estado mucho en la misma situación y hemos recibido estos buenos consejos hemos hecho nuestro plan de recuperación y hemos salido de la ansiedad si tú ahora te sientes perdido confundido te quiero decir que de la ansiedad se sale que requiere este trabajo pero que siendo capaz de trabajar duro vas a ser capaz de salir y por favor no te culpes por tener ansiedad sí que ya te digo abandona la culpa y hazte responsable de hacer todo lo que tengas que hacer para salir de esta condición y abrirte camino probablemente como a mí nadie nos habló de que era la ansiedad ni en el colegio ni cuando éramos pequeños nuestros padres y no teníamos los mecanismos para afrontarla ahora sí gracias a dios hay información correcta nútrete de ella y desde luego quítate ese papel de víctima de que eres una víctima de una enfermedad porque en realidad no lo eres eres una persona que está pasando por ansiedad de forma temporal y que va a sanar un trabajo y con la información correcta bueno simplemente quería hacerte este vídeo para comentártelo porque sí que creo que a veces es importante recordarlo que no estás enfermo y que la ansiedad no es una enfermedad y que tomes ese papel activo en tu recuperación que simplemente quizá estabas asustado desconcertado que no sabías por qué te estaba pasando esto pero que ahora ya lo sabes y te estoy intentando mostrar las herramientas con este canal para que superes la ansiedad y vivas libre de esa ansiedad patológica que ahora quizá estés pasando bueno pues muchas gracias por haber visto este vídeo déjame un comentario o un like si la información te gusta y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video